Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a mi casa que también es casa de ustedes. El día de hoy les traigo un video de motivación, un video para todas aquellas amas de casa o personas que se quedan al cuidado del hogar, vamos a estar haciendo limpieza, les voy a compartir una receta muy sencilla y este video es de edición otoño, ustedes ya más o menos conocen mi rutina y qué es lo que hago en un día cotidiano en el hogar, pero pues ya saben que siempre hay cositas que hacer, por ejemplo hoy preparé un limpiador multiusos que quería probar, que tiene agua oxigenada y un poquito de jabón de trastes y lo estuve utilizando y probando en las superficies de mi casa, la verdad es que me gustó bastante, también estuve limpiando mi sala, especialmente el área de las repisas y toda la decoración, estuve despolvando con este limpiador y bueno, quédense en el video, acompáñenme en este día como ama de casa, espero que este video te motive, te inspire y que te sientas identificada conmigo y nos acompañemos mutuamente para hacer las tareas del hogar. Gracias por ver el video. Mientras me acompañan a limpiar mi comedor y terminar de limpiar mi sala, les cuento que aquí en Playa del Carmen la temperatura ha bajado y las noticias dicen que se espera un frente frío, lo cual quiere decir que vamos a poder usar nuestra ropa pues de invierno, nunca hace aquí frío, la verdad es que siempre es bastante caluroso, yo vivo en el Caribe para quienes no saben, pero en esta ocasión pude ponerme un suéter ligero porque si está un poquito fresco, no mucho, pero aproveché para poder usar la ropa que me gusta, que es la ropa de esta temporada y la verdad es que el ambiente también se siente bastante otoñal por aquí y bueno, yo aprovecho cualquier ocasión para poder prender velitas, para poder darle ese toque al hogar de otra nueva estación y le agradecemos mucho a Dios porque nos da la oportunidad de poder disfrutar de esta temporada aquí en el Caribe. La aspiradora acaba de terminar de aspirar y ahorita la voy a poner a aspirar y a trapear, pero antes les quería mostrar este fondo de pantalla de la televisión porque hace tiempo ustedes me preguntaron cómo es que yo lo ponía y nada más pongo en la televisión, casi siempre lo pongo en inglés, Free TV Art y ya nada más le pongo la temporada, otoño, verano, invierno, navidad, también hay unas que puedes poner que hace el sonido de una chimenea y tienes movimiento en el fuego y se ve bien bonito, se ve como una chimenea real y pues también esto hace parte de tu decoración y es gratis, lo puedes buscar en YouTube, totalmente gratis, igual les voy a dejar un enlace en la caja de descripción de este en específico para que ustedes si lo quieren usar en su casa como parte de su decoración de otoño lo puedan usar. Vamos a ponerle un trozo de mantequilla aquí y mezclalo con esta cuchara por favor, con esta cuchara vamos a mezclar, también le vamos a poner una cucharadita de ajo, ¿cómo se llama este Nathan? Cucharadita de ajo, cucharadita de ajo, y no metas tu manita, porque todavía está caliente, ahorita te voy a decir cómo le hagas, ¿vale? Un poquito de sal, un poquito de consomé para que agarre un sabor rico, y ¿qué plantita quieres echarle? ¿Quieres echarle albaca, orégano? ¿Qué plantita quieres? Orégano. ¿Orégano? Ok. Después de cocinar espagueti junto con Nathan, me puse a limpiar la cocina, él se quedó comiendo en el comedor, últimamente le da hambre temprano, así que come antes de que llegue su papá, y bueno, yo estuve limpiando la cocina, no estaba tan sucia, pero sí había bastantes trastes por lavar, estuve lavando los trastes y luego los acomodé todos en su lugar, y luego de eso me puse a cocinar, ahorita más adelante les voy a compartir la receta que estuve haciendo, la verdad es que creo que muchas de ustedes ya la conocen, pero le agregué un toque diferente para que supiera más a otoño, y creo que está perfecta para esta temporada. Mientras acomodo mis trastes, quiero aprovechar la oportunidad para decirte que estás haciendo un buen trabajo, a ti, ama de casa, esposa, mamá, que te quedas al cuidado del hogar y que haces las tareas cotidianas, quiero darte las gracias, porque estás sirviendo a tu familia con mucho amor, con mucha dedicación, yo sé que a veces necesitamos esa palmadita en la espalda, esa palabra que te aliente y que te anime y que te diga que estás haciendo un buen trabajo, así que hoy yo quiero darte esa palmadita en la espalda de amiga amiga y decirte que tengas mucho ánimo en estas tareas cotidianas, que tengas mucha perseverancia y que ya verás que tarde que temprano esto que estás haciendo va a dar mucho fruto, este tiempo que estás invirtiendo en tus hijos, en tu hogar, en tu familia, esas veces que te preguntas si está valiendo la pena, si valdrá la pena lo que estás haciendo, hoy te quiero decir que sí, vale la pena y que yo te entiendo perfectamente bien, pero que sí se puede, que hay alguien que ve lo que haces y que valora mucho lo que haces y que tarde que temprano te va a dar la recompensa de todo tu esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! Voy a estar rellenando mi aceitera que ya estaba prácticamente vacía y les cuento que ya llevo unos meses utilizando aceite de aguacate para mis comidas, no para todas porque algunas como por ejemplo algo empanizado, tacos dorados o algo que necesite freírse, sigo utilizando el aceite vegetal porque es más económico y se utiliza pues más a la hora de cocinar, pero para el desayuno y para las comidas que llevan una o dos cucharaditas uso el de aguacate, estuve leyendo que es más recomendable utilizar este aceite para temperaturas altas porque no llega al punto de humo tan fácil. Ya dejé la cocina súper limpiecita, la limpié ahorita en la mañana, les grabé un poquito de la limpieza y la verdad es que me encanta cómo se ve así, limpiecita y ordenadita, pero ya la voy a estrenar porque voy a hacer comida. Se nubló y empezó a llover, así que se me antojó hacer un arroz con leche, ya tiene ratito que no hago y les voy a grabar cómo es que yo lo hago, muy sencillo y muy fácil para cuando se nos antoja. A mí me gusta más frío, pero ahorita lo vamos a consumir calientito y les muestro cómo hacerlo. Ya empezó a hervir y la dejo hirviendo un buen ratito hasta que el agua se haga como un poquito rojita para que suelte la canela todo el sabor y ahorita que ponga a cocer el arroz quede con ese sabor de canela que es el que estamos buscando. Ya que agarró este colorcito así, como cafecito, naranjita, rojo, le pongo el arroz para que se coza primero con el agua y luego ya le pongo la leche porque si le pongo la leche y la dejo hirviendo casi siempre se llega a tirar entonces lo cozo primero con agua y canela y luego ya le coloco la leche. Para endulzar voy a utilizar lechera o leche condensada y la leche que estoy utilizando es leche entera, esta que normalmente yo compro. Si tiene leche evaporada, pues mucho mejor porque queda más cremosita, pero yo no tengo así que voy a utilizar esto que sí tengo y nada más hay que agregárselo al gusto, tanto la leche como la lechera. Ahorita el arroz ya está casi cocido, le falta poquito, pero aquí es donde yo le agrego la leche. Le voy a agregar más o menos un litro, yo creo que sí todo el litro. Y también voy a endulzar con lechera, creo que más o menos una media taza, pero esto ya es al gusto. Y vamos a mezclar. Ya tiene un ratito que empezó a hacer burbujas, o sea, ya está hirviendo y hay que cuidarla mucho en este punto porque podría derramarse. La voy a dejar que hierva unos 5 minutos sin despegarme de la estufa para que termine de cocerse el arroz, ya casi está listo, pero le falta un poquitito todavía, entonces me voy a esperar aquí. La voy a tapar, la voy a dejar reposar unos 20 minutos y ahora sí ya se puede servir. Listo, ya apagué la flama y voy a dejar aquí el arroz que repose, todavía está ebulliendo y con el mismo calor que le quedó se va a terminar de cocer. Y como es otoño y los días han estado un poquito frescos, aproveché para servir el arroz caliente en una taza de calabaza y en lugar de ponerle canela molida le puse pumpkin spice y la verdad es que sabe delicioso. Te recomiendo mucho que pruebes esta combinación. Lo último que hicimos en este día fue sentarnos un ratito mi hijo y yo en la sala y ver videos, encendí una velita que huele a clavo y calabaza y me encanta crear este ambiente acogedor, aprovechar y tener el pretexto de temporada para poder pasar tiempo de calidad con él. Te invito a que tú también hagas lo mismo, que embellezcas tu hogar, que embellezcas las labores cotidianas con detalles tan simples como una vela. Y bueno chicas, muchas gracias por llegar a este punto del video, gracias por acompañarme en mi día cotidiano como ama de casa. Espero que te haya gustado mucho, te leo en los comentarios y ahora sí sin más que decirte, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!